Estás escuchándote viernes, tu podcast de actualidad televisiva. Ahora sí que sí, vuelvo al estudio. ¿Qué tal? Buenas tardes, las 6 y 1 minutos. Bienvenidos a Te Viernes, el programa que ya sabéis que nos gusta hablar de la tele, pero lo hacemos en la radio, que nos podéis ver en YouTube. Sí, estamos en YouTube, estamos en todos lados. Enseguida os recordamos dónde vernos y escucharnos. Semana intensa de televisión, donde habréis visto como novedad del año 2022 que Telecinco está en el puesto número uno y por eso, Xavi Oyer, buenas tardes, viene muy feliz hoy. Pues sí, estoy muy feliz porque ya lo decíamos con Supervivientes, mayo, junio y julio tiene posibilidades de liderar Telecinco. No lo tengo tan tan claro, luego daré mi teoría, pese a que creo que hay muchas posibilidades, pero hay varios factores, las tardes, el fin de semana, que van a hacer que se decante la balanza. Pero vamos, 5 días, llevamos el mes, Telecinco ha liderado 2, solo 2 ha liderado, porque el domingo y el jueves, pero por ahora lidera. Luego añadiré yo algo, yo pensaba que el mes era más holgado para Telecinco y creo que va a estar muy reñido. Y creo que de momento Telecinco es hambre hoy, para hoy, ¿cómo se dice el refrán este? Pan para hoy, pan para hoy. Luego lo alargo esto, el discurso. Gerard Galán, buenas tardes, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes, una semanita más aquí para hablar de tele y de muchísimas más cosas. Sí, podemos hablar de tecnología, de animales, podemos hacer un homenaje a Mundo Brasero, que se estrena esta semana y que ahora hablaremos de él. A ver, recordadme un poquito dónde puede hacer nuestros tevierneros, que ya nos vamos a definir así, para escucharnos, para vernos. Pues todos los tibernieros, o ¿cómo se llama? Tibernieros, tevierneros, o taberneros a partir de las 8, eso sí. Pues bueno, si nos quieren escuchar, lo pueden hacer como siempre, por vía tradicional, a partir de, o sea, en Radio Despi, Radio La Ciana y Radio Serranía. ¿Cuándo se da bien? Si son así un poquito más modernos y nos quieren escuchar vía podcast, lo pueden hacer por Spotify, Apple Podcast o tu lugar favorito o el de la extrema derecha, Evox. Y luego, si no se conforman solo con escucharnos y también nos quieren ver, nos pueden ver y escuchar en YouTube. Y para la madre de Aida Nizar, que es muy sentimental, Xavi lo sabrá, también nos puede escuchar en nuestro corazón. Sí. Que siempre queda ahí. Xavi, ¿quieres añadir algún detalle antes de arrancar el programa de hoy o no? Pues que hoy tenemos un invitado, que nos lo hemos dicho, que lo pone aquí la gente que nos está viendo en YouTube, Vela Mosca, para otro lado. Bueno, como hoy nos visita en Te Viernes, Rodrigo Vázquez. ¡Bienvenido, Rodrigo! Sí, bienvenido. Hoy va a ser el segundo cazador cazado, Xavi, de Te Viernes. ¿El segundo? Sí, ya vino uno. Muy claro. ¿De la temporada? No, pero ya vino un cazador, ¿no? Pero vino un cazador y vino yo en el año pasado. Claro, por eso me refería al presentador. Al presentador, vale, vale, vale. Sí, sí, sí. Vino el presentador, estuvo aquí, empezó a subir la audiencia del programa, cambió de cadena, con lo cual Rodrigo... Y ha ido también muy bien en la otra cadena. Exacto, Rodrigo va a ser un éxito, lo que significa venir a Te Viernes. Pues nada, programa puesto en orden. Si os parece, vamos a empezar con los titulares de semana. Así que bienvenidos al Te Viernes de hoy, ¿qué promete? No somos la sexta clave, pero te traemos los titulares de la semana. Repaso semanal con los titulares y arrancamos con los Javis, que saltan a Movistar Plus con La Mesías, una nueva serie original de la que me va a informar Gerard. Pues yo mismo, y es que el vídeo viral de un grupo de música pop cristiana compuesto por cinco hermanas impacta en la vida de Enric, un hombre atormentado por una infancia marcada por el fanatismo religioso y el yugo de una madre con delirios mesiánicos. Se trata de un thriller familiar que habla de la superación del trauma de la fe como herramienta para llevar el vacío y del arte como única vía de escape del terror. Muy de los Javis, ¿eh? Sí, pero más que la trama de la serie que hacen los Javis en Movistar, ¿no? ¿Tenían contrato de exclusividad en A3 Media? Pues parece que o lo tenían o se ha acabado ya porque, bueno, está en Movistar. Es exclusivo para Movistar, no va a haber ningún acuerdo posterior con A3 Player. No, no, no. Que sepamos, no. También pasa que en el momento en que ellos abrieron su, bueno, aumentaron su productora, ¿no? De Suma Latina a Suma Content, ya se entendía que iban a hacer cosas fuera porque si no, ¿para qué quieres una productora para trabajar solo para A3 Media? Totalmente de acuerdo. Pero bueno, también ellos van a seguir ligados a A3 Media por ahora. Oye, y con lo poquito que han hecho, aunque muy bueno, ya han creado el sello a los Javis. Que creo que es muy importante. Igual que las series Mediaset ya tienen su propio sello, que es Coronado y unos más. Creo que los Javis siguen... Pero es importante esto que dices porque tampoco han hecho tanto realmente, ¿eh? No, Veneno, van a hacer la segunda parte. Paquita Salas, produjeron Cardo, pero bueno, tampoco mucho más. Han hecho algunos ferias, una que se me hagan ferias también. Y luego están allí hablando y dialogando en Mask Singer, que es lo mejor que han hecho. Y en Dark Reyes también están, que no hay que olvidarse. Es que trabajan mucho, pero oye, mucha marca, Javis. Venga, seguimos en Movistar Plus, que estrena el 24 de mayo, Zasback, un formato que renueva el género de stand-up con monólogos y ficción. Y el humorista del grupo es Xavi. Xavi, cuéntanos. Claro, en esta nueva... No, me he ido para abajo. Hugo Silvana Castillo, Pablo Chapela, María León y Andreu Buenafuente son los protagonistas del formato y repasarán episodios poco confesables de su pasado. El resultado serán cinco divertidos viajes de 25 minutos que irán del monólogo, interpretado por su protagonista en una sala llena de público a la ficción, recreando el increíble momento con ellos mismos y con conocidos cameos. ¡Ay, me gusta! Pero nos recuerda un poco, no es lo mismo, pero al formato de Prime Video y otro story. Ah, pensé que ibas a decirnos un poquito al furaste. ¿Al furaste por qué? Bueno, en el sentido ese del monólogo en lugar de la ficción, la historia real que Kim Masferry hace con la gente del pueblo. Es un poco la idea que tengo en mente, ¿no? No, porque esto es un monólogo de una historia de sus propias vidas. Claro, pero de sus propias vidas, pero que luego irá revestida con la parte ficcionada de esas vidas, entiendo yo. Sí, no sé muy bien. O sea, una mezcla de realidad. Bueno, no sé. A mí me apetece verlo, la verdad. No sé por qué. No sé si es porque está Buenafuente. Produce el Terrat, hay que decir. Sí, no sé que me pinta mucho que Hugo Silva y Ana Castillo, pero bueno, veremos. No está mal. Es una apuesta. Y además, Movistar siempre de poquito a poquito, ¿no? Cinco capítulos. Sí, va haciendo poco a poco. Va... Probando, ¿no? Hay que probar, hay que probar. No hay que lanzarse a hacer 13 o 10 como mame, que luego te los comes. Con un dose, ya hablaremos, ya hablaremos. Venga, seguimos. Mila vs Mila estrena segunda temporada el lunes 30 de mayo. ¿De nuevo dónde? Pues en Movistar Plus. Exacto. Pedro J. Ramírez, que es un periodista muy controvertido. Es que a mí no me gustaba lo que tú hacías. Tu actitud, su lesca. Yo solo me acuerdo de cosas buenas en relación a ti. Buenas noches, Maribel Verdú. No me interesa solo lo externo, sino que... Era repelente hablando, ¿no? ¿Tú puedes llegar a estar, por ejemplo, días sin hablar a Ana? Sí, sí. Y además creo que es buenísimo, ¿eh? Creo que es buenísimo, ha dicho. O con le doy. O sea, a esta señora y yo estamos tirándonos los tejos hace muchos años. Eso es joven. Ahora soy hombre solo. ¿Solo y libre? Sí, libre. Estabas impresionante en esa época. La verdad es que a tus 39 años gustas mucho a la gente joven. Todavía este viejo... Rockero, este viejo. Cuando se pone delante del público, quiere gustar. Qué bien, la promo me gusta. A ver, Jadar, cuéntanos. La promo es muy buena y es que en esta nueva temporada, Marios Vargas Llosa, Pedro J. Ramírez, Ana Belén, Maribel Verdú, Miguel Ríos o Imanol Arias se sentarán a conversar con calma y a revivir sus entrevistas pasadas con Mercedes Milag. Buen elenco de entrevistados. Muy buen elenco. Para empezar, Pedro J., Mario Vargas Llosa, Ana Belén. A ver, para un público muy concreto, es verdad. Exacto. Pero también es verdad que recordemos que el formato lleva a ese tipo de público. Si quieres recordar y hacer frente a una entrevista pasada, no vas a entrevistar a los Jadis. Bueno, a ver, podrían llevar a Sofía Suez Kun y repasar su entrevista en Gran Hermano. Bueno, también. No tenía mucho sentido, pero bueno. Estaría bien que Mercedes Milag se lo hiciera ella misma. De alguna entrevista que le han hecho. Ahí lo dejo para Movistar. Pero ella ya... O sea, ella misma que se vea una entrevista... Alguien que la ha entrevistado. Claro, exacto. Que sea un poquito al revés. Dale, vale. Digo, Mercedes Milag entrevistándose a Mercedes Milag. Sí, Milag versus Milag versus Milag. O sea, sería la triple oferta. Exacto. Venga, continuamos. Vámonos a Televisión Española porque Masterchef Celebrity 7 ya tiene su lista de concursantes. A ver, Xavi. Pues sí, vamos ahí de carrerilla. Porque participarán en el Talent Show la presentadora y actriz Patricia Conde. Bien, un acierto. La presentadora y colaboradora Lorena Castell. ¿Puedo hacer un inciso? Sí. ¿Os acordáis de la entrevista cuando os dijo Lorena que estaba preparando algo? Aquí está. Aquí está. La cantante Rul Lorenzo. Muy bien, también un acierto. Ahora va un poquitín para abajo la empresaria María Zurita. Max Singer, ¿no? Sí, el dragón fue, ¿no? Sí, nada, esto va para abajo. La actriz Daniela Santiago. Un saludo para ella. Bueno, bueno. Bien. Bien, está correcta, correcta. Seguirá la segunda gala. La diseñadora y jueza de Maestros de la Costura, María Escote. Todo queda en casa. Yo también la compro. ¿Sí? Sí. El periodista deportivo, Nico Abad. Pérez. Tienen que repetirse un Juanma y creo que se van a comer aquí una rosca. ¿Por qué? ¿No os gusta Nico Abad? No, a mí no. Y además se hace muy pesado, ¿eh? Sí, sí, Nico, no, a mí no me gusta tampoco. Seguimos con Max Singer y el desafío, la de Norma Duval. Bueno. La hemos visto poco en los últimos años. Bien, correcto. Bueno, correcto, ya está muy repetida. Es que la Carmen Lomana de la edición. Isabel Junot, que es la nueva marquesa de Cubas y prima política de Tamara Falcó. No sé quién es. Ni idea. Pues la prima política, una señora que... Alguna marquesa. El humorista, Xavier Deltel. Qué pereza me da. Solo me gusta su papel de abogado, la que se avecina. Y luego los actores. Fernando Andina, Eduardo Rosa, Pepe Barroso Jr., Manu Vaqueiro y Emanuel Esparza. ¿Conocéis a alguien? No, a mí me suena a Manu Vaqueiro, pero ahora mismo no le acabo de poner cara, pero me suena muchísimo cuando le vea la cara. No, Eduardo Rosa sí. Tenemos además una entrevista de cuando salió La Casa de las Flores. Ah, vale. Pues me quedo igual. Bueno, un casting veniendo de lo que venimos. Teníamos el año pasado de Verónica Fornque, de Terelu, de Carmina. Lojito, eh. Ostras, ¿qué está pasando aquí? A mí, a simple vista, no me atrae. Porque para mí, y sin desmerecer el prestigio de ninguno de todos estos grandes en su trabajo, me parece que son buenos complementos a un casting donde faltan cinco o seis figuras potentes. Ahí está. Porque lo potente del casting, sin desmerecerla, que sea Patricia Conde o sea la gran Lorena Castell o la gran Ruth Lorenzo, me parece que el casting deja un poquito que desear. Deja mucho que desear. Al final faltan esos nombres potentes. Ya empezamos a ver que las apuestas de Televisión Española empiezan a haber un low cost. ¿Dónde está esa Ana Blanco, presentadora del telediario en las cocinas? A ver, primero de todo vamos a decir que estos son informaciones de Blooper, Jotel y Rocostinghausen. Ahí no están confirmados los nombres, ¿vale? Pues tipo, entonces no hay... No, pero sí, a ver. Empiezan a grabar el lunes. Yo iba a decir algo que no puedo decir. Televisión Española ha publicado tres o cuatro porque ellos han puesto un tuit de golpe. Venga, cuatro nombres, hijos, y ya se los ha filtrado la lista. O sea que van a empezar a grabar. Aquí hay 15, creo, ¿no? El lunes empiezan, tengo entendido. Faltará uno, creo, porque normalmente suelen ser 16, ¿no? Creo. Sí, son 16, creo. A ver si vamos a tener un bombazo, pero bueno, igualmente yo creo que un bombazo tampoco resolvería este casting. Mis apuestas subvencitos. Yo voy a decir nombres que hubiese metido. Paco León. Oh, me encantaría. Sería muy bueno. Buenafuente. Sí, sería genial. Eva H. Y es que Buenafuente, te lo digo, pensaba que entraría. Yo también. Es que estos, digo, nombres que pensaba que iban a entrar. Eva H. Después de Legomasters. José Mota. Sí, pega mucho. Hombre, pega, eh. Cristina Medina. Sí. Tania Yacera. También pega. Sí, también pegan. Y ya el bombazo hubiese metido Urdangarín. Uf. Y Paz Padilla. O Paz Padilla. Paz Padilla. Y ahora subís, mira. Paz Padilla, creo que es el 16 que nos falta, eh. O sea, en Iberia. Ojalá. Pedazo de casting que te acabo de hacer y me metes a Fernando Andina. Ayer, no, ayer le dije a mi madre, digo, mamá, ¿verías a Paz Padilla en tu cara? ¿Me suena? Uy. Uy. Pues sí, eh. Uy, 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 uy. Y me dice, ¿pero sabe cantar? Y le digo, no sé, pero nos reiríamos. Y digo, vale, vale, pues venga. No lo sé, eh. Atento. Sí. Veremos. Venga, seguimos más noticias porque 4 prepara Futura, un nuevo formato con Carmen Porter sobre atención, tecnología, innovación y ciencia. ¿Y quién es el ingeniero del grupo? Gerard Galán. Muchísimas gracias. Y es que este nuevo formato abordará las investigaciones más recientes relacionadas con la medicina, la genética, el cerebro, la conciencia y la naturaleza. Aplicaciones sorprendentes o las últimas novedades en la industria de la robótica y la ciencia. Entre otras temáticas, con la ayuda de colaboradores expertos en estas materias. Antes decías que podíamos hablar de todo, pues bueno, nosotros no. Pero Carmen Porter sí. Pero Carmen Porter sí. Mira, yo creo que al final es aprovechar un poco el efecto cuarto milenio, Iker Jiménez con Horizonte. Esto es muy cuarto milenio, lo que hacen los vídeos virales, tal. A ver. ¿Dónde va a ir? Va a ir on brand time. Va a ir después de cuarto milenio. Es que, no sé, me parecería para hacerlo después de cuarto milenio lo metes dentro. Va a ir al diario. Va a sustituir a los hadas. ¿O baila conmigo? No, no creo. No creo porque lo veis en específico. Esto va por anoche. Igual le dan descanso a Horizonte. ¿Tú crees que le pueden dar descanso a Horizonte? ¿O tiene Iker tiempo para inventar? No, pero ¿descanso cuándo? O sea, en verano sí, como para el año pasado. Pero claro, no vas a meter a Carmen porque no tenía mucho sentido. Ya. No lo sé. ¿Otro prime time? ¿Prime time? Prime time. No sé. ¿Qué queda? ¿Cuándo acabe Calleja? Cuando acabe Calleja. No sé. Uf. Todo queda en el matrimonio, ¿eh? Sí, no sé, a mí va a durar dos días. Sí, este no tiene muy buena pinta, no tiene buena pinta. Bueno, otro estreno, otro estreno este domingo. Ahora nos contaréis porque Antena 3 avanza a los detalles. Atención de Mundo Brasero. Roberto Brasero te invita a un viaje por los temas que más te afectan y te preocupan, buscando la otra cara de la actualidad para entender y comprender nuestro día a día. Ya, Petit, ya. Bienvenidos a Mundo Brasero. El próximo domingo a las 8 menos cuarto estreno en Antena 3. A ver, Xavi, cuéntame un poco de qué va este nuevo estreno. Te voy a contar algunas de las secciones que va a tener, ¿vale? Va a tener una que se llama La denuncia con Jalis de la Serna con reportajes sobre diferentes temáticas. Esto es, ¿qué hacemos con Jalis que tiene un contrato de cadena? Pues venga, vamos a meterlo con Brasero. Esta frase es aquí de una entrevista, ¿eh? Entre viernes. También tenemos a Adriana Venia que protagonizará Eres un fenómeno si sabes, donde planteará diversas preguntas con temas de actualidad a modo de concurso. En Mundo Fabiolo el actor Rafa Maza comentará los momentos más destacados de otros programas de radio y televisión, así como los titulares de prensa. O sea, ¿qué vas a comentar? Porque no puedes meter imágenes en Mediaset. Bueno, será un poquito un intento de zapeando. Sí, pero ¿ahora qué formato puedes comentar ahora? Porque zapeando Maza Chef, por ejemplo, sí que lo comenta el Celebrity al menos. Sí, sí, sí. Pero ahora, ¿qué van a comentar? No sé. No lo sé. Y Flippy también estará haciendo una sección de ciencia para demostrar que la ciencia puede ser didáctica y divertida. Entre otras secciones también de consumo de lo típico. Vale. Bueno, yo creo que por lo menos, para mi sorpresa, yo pensaba que iba a ser, Chavio lo comentamos, ¿no? Algo más parecido a una continuación de Antena Abierta con algo más de mundo natural y no tanto informativo, como hacían Angie y… no me acuerdo el nombre. Angie y el presentador. No sé, es que no… Bueno, los dos presentadores, no me acuerdo. Pero bueno, creo que con estas nuevas secciones creo que se abre una ventana al entretenimiento en el mundo brasero. A mí Flippy me sobra bastante, ya no me gustaba en su etapa en el hormiguero, en el campamento Flippy es desastroso. No sé, yo ojalá funcione, porque a mí Brasero siempre me da buen rollo. No sé, veremos la apuesta. Oye, y es una apuesta que está un poquito más currada, por lo menos a priori, de lo que fue Antena Abierta. Bueno, sí. Ángel y Angie. Pero a ver cómo sale, ¿eh? ¿Qué? Pero a ver cómo sale. Bueno, por lo menos parece que tiene un plató que no es el de Antena 3 Noticias que han escuchado a Teviernes. Pero bueno, parece que sea el despejo público. Bueno, pero ya es algo. Bueno, se han ido al lado, oye. Ya es algo, salen de ese plató tan serio de informativos. En fin. La que también se va a ir, ya no del plató, sino que se va a una buena isla, es Cristina Pedroche. ¿Por qué? Porque Neox estrena una segunda edición de Love Island. ¿Cuándo? El 22 de mayo. Vuelve la competición más sexy de la televisión. Vuelve Love Island. Cinco chicos y cinco chicas. Seis semanas en un paraje de ensueño, con un solo objetivo. Encontrar el amor. Descárgate la aplicación y toma el mando. Tú decides el destino de los isleños. Tú decides quién se queda y quién se va. Porque aquí, el que no se moja, no gana. ¿Preparado para encontrar el amor? Vuelve Love Island. El programa más hot de la televisión. Love Island. El 22 de mayo, nueva temporada en Neox. Y lo que no has visto, solo en A3 Player Premium. Hola, Iván. Soy Cristina Pedroche. Y no soy capaz de grabar un texto seguido. ¿Qué no te ha ido? Por favor. Pedroche, di esto. Tal, tal, tal. La siguiente frase. Tal, tal, tal. Y luego enganchar. Sí, sí. Bueno, a ver, contarnos un poquito. Y ahora hablamos de Love Island. Porque Xavi regresa a Neox. ¿Cómo? A ver. A ver, van a mantener la emisión semanal de cinco programas. Y también a través de A3 Player Premium. Ya que la plataforma de pago contará con contenidos exclusivos. Y un programa semanal inédito. ¿Qué me pasa a mí con este formato? Ya sabéis que no soy muy seguidor de este tipo de programas. Me parece que hay un target y un público seguidor de esto. Tenemos que dar por hecho de que va a ir al Access Pantime. Ya veremos. Yo planteé en su momento que tal vez lo musete en un LED o algo así. Para no dejar tanto esa franja. Pero me parece que es un reality que podría funcionar. Y creo que tanto las promociones que le dan. La cadena a la que va, aunque sea el target juvenil. La voz de la promoción. ¿Cómo se promociona? Yo ya propuse que creo que Lorena Castell tendría que haber cogido el formato. Sí, estamos de acuerdo. Todo hace que... Pero lo vas a pagar a Pedro Ocho para que salgan los últimos cinco minutos del año. Bueno, solo te renta por eso. Y un poquito enzafeando. No sé, yo solo por eso creo que el formato necesita un plus más. Aunque nos vendan, que yo me lo voy a creer, que los datos en A3 Player son buenos. Pero me parece que no puede mantener los datos de Neox del año pasado. Porque eran un auténtico desastre. Si va al Access. Ya, si va al Access. Y ya será como bueno. Bueno, ya es, lo tiramos ahí. Por meterlo, ¿no? Pero no sé, algún motivo tendrán. Supongo que estarán contentos. Ya está, lo dejamos ahí. Y al público que le encante, pues a disfrutar de Loaf Island. Y nosotros, si nos dan un momentazo... Dicen que suban cinco... Bueno, dicen no. Suban cinco en target juvenil. De 24 a 30. ¿Cuántos espectadores son? ¿19.000? No lo sé, pero bueno. Ya veremos, ya veremos. Venga, va, cerramos con la última noticia. Gerard Prepárate, porque esta noticia es para Xavi, pero no se lo voy a decir a él porque creo que se le traba la lengua. Se pone nervioso. Sí, se pone nervioso. Y es que, atención, HBO Max prepara su propio gran hermano VIP, pero esta vez producido por Jess Music. Cuéntanos. Y así es, y es que la productora, que ya estaría trabajando en la fase de casting de este reality de convivencia con famosos, habría tentado a algunos celebrities como cómicos y actores, y en este nuevo reality los famosos convivirán encerrados y se grabará de manera ininterrumpida durante todo el día, pero las filmaciones pararán durante la noche para permitir que tengan intimidad. Bueno, es el toque de X-Music, ¿no? Sí. Bueno. Gran hermano de toda la vida, pero por la noche vamos a hacer un poco. ¿Querés dar una exclusiva? Homenaje a Ote. Venga. Hola, ¿y yo? ¿O no la damos? No, lo que él quiera. Si Xavi quiere dar la exclusiva, la da él, va. No sé, no me acuerdo, que es lo peor. ¿Cómo? Bueno, lo vamos a ver. Los próximos días, entre bienes, tal vez tenemos una exclusiva de este reality. Exacto, atento. ¿Vale? Y no es que soy yo concursante. No. Ya lo he desvelado. No, 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 no. Ay, por favor, Iván. Ya está, ya nos hemos jodido. Ya la gente ya no va a entrar a dar visitas. Primer concursante oficial, no pasa nada. Por partes. Claro, no me queda claro, esto va a tener galas, entendemos que sí, ¿no? Porque, claro, solamente es una plataforma, HBO. Ahí está. ¿Qué es lo que se va a hacer? Directos no es muy habitual tener, por no decir nunca si nunca, la plataforma. Nos pondrá un resumen diario. Hombre, no, porque tendrá que haber expulsiones. Claro. Tendrá que haber una gala. Sí. ¿Cómo se va a hacer? No sé, tengo dudas. ¿Y grabado? ¿Qué? ¿Grabado y luego que se vaya emitiendo? No, porque hay 24 horas, ¿no? Ah, bueno, claro. ¿Entiendo? Porque si los famosos se graban de manera interrumpida. Claro, pero si es grabada de manera interrumpida, no quiere decir que luego se vea todo. ¿Sabes? Si puede grabar… Me perdería un poco la gracia, creo. Sí. Creo que sería una apuesta potente que tuviese sus galas, que si fuese el gran hermano, pero en HBO. Lo que pasa es que en plataforma… Simplemente con una gala, obviamente. Claro, lo que pasa es que en plataforma, no sé. Con resúmenes diarios, con sus 24 horas… Claro, pero yo lo veo muy modelote televisivo y no para plataforma. Lo veo más grabado, no sé por qué. Aunque es verdad que si quieren hacer un 24 horas… No lo sé. Pero creo que esto puede… Si fuese el programa, como lo vemos a nivel televisivo, a nivel de galas, creo que esto puede perjudicar a Telecinco, depende de lo que pueda meter en… No sé, que a lo mejor pasa en HBO Max, esto pasa desapercibido. Yo cada vez que lo pienso lo veo más grabado. ¿Sí? ¿Sí? Pues no lo sé, pero creo que puede perjudicar al reality que meta… ¿Por qué esto no lo ha hecho Telecinco? ¿Por qué no lo ha comprado Telecinco a Jet Music este formato? Porque está esperando un juicio. Ya, ya. Ahí están. Ahí están. Bueno, ¿alguna cosita más? Bueno, tenemos que leer algún comentario. Ah, venga, 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 vamos a leer. Y es que esta semana tenemos, que nos dice Roberto Jiménez, que lo de Porter no va a ir al Prime Time. Prime, eso irá a un late o a la mañana del fin de por ahí perdida. No son temas para el horario potente. Bueno, a la mañana del fin de, bueno, no sé. Centímetros cúbicos. Se va a hacer la competencia. A las ocho de la mañana. Bueno, tan pronto. Yo lo veo más en el late, ¿eh? Pero el late, ¿por qué? Porque es que yo lo pienso, si lo vas a meter en el late de horizonte o en el late de cuarto milenio, pues mételo dentro de horizonte, mételo de cuarto milenio, no tiene sentido. Y fuera… La mañana del fin de semana… No, pero un late después de Calleja… Bueno, aunque las reposiciones no funcionan del todo mal, no lo sé. Yo lo vería en Prime. No tiene sentido. Entonces, bueno, es que va a ser más justo. Y esto, Roberto dice, esto va a ir en… Si ahora sí, a las dos se acaban las emisiones de Telecinco que empiezan los casinos y eso. Sí. No pueden alargar mucho tampoco este programa. No, en el late no me encaja. En la mañana del fin de vas a quitar viajeros cuatro… No, no, yo lo veo en Prime Time en el late. Yo a las mañanas no lo veo, ¿eh? No, no, si funciona, no toquemos. En las mañanas del fin de, ¿para qué meten esto? Pues yo voy a… Yo digo que va donde nagore. Venga, siguiente. Ah, vale, me parece bien. ¿Más comentarios? Bueno, tampoco… Código32 dice, hola, Tibierneros. Y Palanganero dice, Xavi ha vuelto esta semana a su estado natural, en el locutorio. Pues sí. Pues sí. Oye, pues muy bien que lo hizo Xavi la semana pasada. Orgullosísimos estamos de él. Gracias, gracias. En nada, en diez minutos, ¿no? ¿Fue el aprendizaje tuyo? Sí, sí, por vida llamada. ¿Así es como los ingenieros? Lo aprenden todo. Y Xavi lo aprendió todo. Clases online. Y creo que solo tuviste dos faltas leve. Te lo digo porque te vayas preparando para el carril de conducir. Por favor, ya. Prepárate. Pasemos. Venga, vámonos a los datos. Summit. Venga, nos vamos pasando la pelota, ¿eh? Como en Madrid el otro día en el Bernabéu. Gerard, hoy te toca a ti. La semana pasada tú o yo. Venga. Y es que la semana pasada, si os acordáis, tuvimos que hacer un montón de porras porque esta semana ha venido cargada de estrenos. ¿Cómo han sido estos estrenos? Bueno, el lunes se estrenó Desaparecidos en Telecinco, la noche de Telecinco. Estreno aceptable, un 12 con 1. Sí, yo le daba más. Yo pensaba que haría más. También es verdad que… Pero se me daba un 16. Yo le di un 15. Un poquitín más, no le das mucho más. También es verdad que dijimos que, ya sabéis, que últimamente mis apuestas son para tirar a lo alto. No justifica el dato. Yo esperaba más, ¿eh? No sé si el 16, pero entre el 14 y el 15 sí que esperaba. ¿La veremos en el 10 de esta semana o se mantiene? Se va a ir a un dígito, yo creo. ¿Sí? ¿Tan rápido? Vale, sí. A ver cuánto tiempo la aguantan. Tengo que decir que el lunes entrevista con Michel Calvo en tevienes.com. Perfecto. Muy buena. Y la entrevista también. Sí. Exacto. ¿Qué más? Venga, Gerard. ¿Qué se estrenó el lunes? Desaparecidos fue en Telecinco, pero en Cuatro también hubo un estreno y es que se estrenaron Los Midos de con un 5. No me acordaba. ¿No te acordabas? Ni me he enterado. Fíjate, fíjate. ¿Qué dato hizo? No me acuerdo. 5,6. Tengo que decir que yo, si me hubiese acordado de que lo daban, no hubiese visto, pero como no me acordé que lo daban en mi Teleplus. La noche del martes, Televisión Española estrenó la noche de, recordamos, nueva etapa con nueva presentadora, un 7,6. Uy, voy para abajo, ¿eh? Yo acordaros, ya dice mi predicción la semana pasada, que va a ser su... Cuando Tierra de Nadie en dos semanas vaya al martes, vas a ver qué rápido se va a ir por abajo la noche de... Sí. Y si ha habido un estreno que precisamente no ha sido muy bueno es... ¿Por lo que lo esperábamos? Por lo... Sí. Pero, sin embargo, yo creo que sorpresa como que no, ¿eh? Y es que Yo Soy se estrenó en el Late Night de Antena 3 el miércoles con un fuertísimo 6,6. Pues sí, yo no lo diría irónico. Yo le daba bastante menos. Pensaba que la pastelada con Gil iba a ser horrible y más viniendo en el día que fue. Fue el día del miércoles. Sí, el día del fútbol. Después de Alba... Pero bueno, a futbol ya no estabas ahora. Ya, ya, pero el chiringuito estaba... Es que acabó el fútbol a las once y media, con lo cual la gente tenía ganas de resaca de fútbol. No sé quién vio Yo Soy. Yo creo que ya simplemente los audímetros que están puestos ahí, ¿eh? Sí, ahí están. Hubo muchas reacciones en Twitter, ¿no, Xavi? Sí, creo que fue el primer trending topic durante toda la noche. ¿En casa de...? De nadie, porque creo que hubo una persona que lo estaba comentando. Y lo digo totalmente en serio, que yo leí una persona comentando este programa, porque yo entré... Ya está. Yo creo que incluso ellos tampoco esperaban mucho más. ¿Qué más tenemos, Gerard? Pues Masterchef sigue en la uno, sin convencer, y vuelve a bajar... ¡Por favor! Ay, Gerard, ¿eh? O sea, es muy mal con las... Un 12, ¿te parece un mal dato? Me parece... Me parece que para lo que es Masterchef debería ser... ¡Un datazo! Un datazo, por lo menos un 14. Y un 12 con 1... Yo creo que el 12 está bien. Yo creo que está bien. Además, venían estrenos... Son opiniones. Yo, viendo que es la de Anonymous, estoy un poco con Xavi. Creo que es verdad que bajar del 14 ya es... Pero es el año pasado se hizo del 12, ¿no? Pero es verdad, Xavi, que tú lo has dicho, que coincidía con un estreno en una serie en Telecinco, un programa en cuatro... Y yo creo que... Para mí los datos me están pareciendo muy buenos, pero yo pensaba que iba a estar en el rango de Maestros de la Costura. Sí. Y para mí se está manteniendo muy bien que subirá a ello. Y yo creo que del 12 no va a bajar. Tal vez un 11 y pico a lo mejor lo ve. Venga, vamos a una sorpresa a la semana, el miércoles, Gerard, con la serie de Alba. Y es que, Alba, nos llevamos a esa sorpresa porque todos esperábamos que iba a bajar del... Todos no, ¿eh? Yo sí, yo vamos. Yo esperaba que bajara del doble dígito y consigue aguantar ese doble dígito con un 11,5. Sin embargo, esa misma noche, Planeta Calleja se desploma al 5,5. Mira, Calleja se desploma con un 5,5 que ya le gustaría cogerlo a Mamen. Sí. Bueno, yo creo que Xavi, coméntalo porque creo que va a ser la clave. Creo que Supervivientes ha llegado y han bajado todos. Porque también bajo el objetivo, ¿qué dato ha hecho el objetivo, Gerard? El objetivo ha recuperado sus habituales datos y ha hecho un 3,8. También datos muy malos de Rodrigo Blázquez, con la sexta clave, dos semanas muy flojas, ¿eh? Sí, yo creo que esta temporada Ana Pastor puede decir, mira, he hecho malos datos, pero tengo a Mamen. Por allí también estaba Jalís de la Serna, que es su cazar de veros. Entonces, no es lo peor que ha tenido el Pantel esta semana. Puede señalar a otros, Ana Pastor, para el cambio no me cancela. Pero igual que tienen que estar muy orgullosos de haber asentado un modelo de televisión, creo que tienen que estar muy decepcionados y preocupados en asentar un prime time tan malo que les va a costar mucho ahora recuperar. Yo lo que estaría un poco... Cuidado con el mes, ¿eh? Estaría preocupado en Mediaset porque parece que es muy difícil que la tendencia de las dos cadenas principales vayan a la vez. Cuando 4 remonta, Telecinco se hunde. Cuando Telecinco parece que recupera, 4 difícilmente llega al 5. Es decir, el público, en lugar de moverse en diferentes cadenas, lo que hace es moverse de Telecinco a 4. Y eso a mí, a nivel empresarial como grupo, no me parecería la mejor opción. Fijaros la tarde, ahora Risto y 4 al día difícilmente llegan al 6, cosa que antes era habitual. Ahora llega a Supervivientes Calleja, Baja del 8. Y por eso Mediaset ha decidido cargarse 4 hace unos años, porque le compensaba. Exacto. Y se acaba de ver, se acaba de ver. Bueno, y si todo esto lo ha movido ha sido precisamente por Supervivientes que, hablamos que llega liderando a la noche del miércoles con un 14,4, mejora también la gala del jueves a un 19,9 y en la noche del domingo, Ion baja, pero sigue manteniendo un gran dato que es un 17,8. Muy buenos datos para Supervivientes. Hay que decir que Tierra de Nadie, primero, que se enfrentaba al fútbol y segundo, que Tierra de Nadie este año acaba antes de la 1. Porque como luego me tenga vilanes, que yo me lo cargaría, pero bueno, creo que este dato hubiese sido parecido al del debate si no hubiese habido estos factores. Y bueno, pues creo que puede seguir subiendo. A ver, comentemos también lo mejor de la semana. Ay, 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 fíjate que ya Xavi aquí ya empieza a alegrarse y es que esta semana he decidido poner en lo mejor de la semana a Sálvame, que ha recuperado sus buenos datos con toda la polémica de Rocío Carrasco y Marta Riesgo, Riesgo, máximo anual, y es que... No, segundo mejor dato. Segundo mejor, yo ya me he venido arriba. Segundo mejor dato anual. Piano, piano. Y es que el martes hacía la versión naranja un 17,5, el miércoles un 16,2 y el jueves un 16, incluso la versión limón también se ha mantenido en los 13, 13,5, muy buenos datos, Xavi. Además el limón en 13,5 también, este 13,5 sí que fue creo que Max Manual o también segundo mejor dato, muy buen dato, creo que si se mantiene, cuidadito Antena 3, que es una de las grandes claves que tenemos este mes. Muy bien, Sálvame, fue Rocío el martes y el miércoles y por eso esos datazos se ha mantenido el jueves, veremos también hoy, también es muy importante, Sálvame por encima del 15, si mantenemos un 13 en el limón y un 15 en el naranja, yo creo que son datos bastante buenos para ir tirando. Y la cruz precisamente es en lo peor de la semana, encuentros inesperados, Mamen, que como lo hemos dicho antes, ya le gustaría los datos de Calleja y es que hace un 2,8%. Sube un poquito. Todo tuyo, Iván. ¿Sí? Todo tuyo. Pues parece que vayamos a la entrevista y luego hacemos un pequeño análisis de lo que nos queda a audiencia. Sí, va bien. Vamos a ver. Venga, pues vamos con uno de los momentos que más nos gusta del programa y es contar con invitados. Ya sabéis que El Cazador ha estrenado un nuevo presentador tras la salida de John Aramendi de Televisión Española. Esta misma semana ha llegado al exitoso concurso de las tardes Rodrigo Vázquez, una nueva apuesta de la corporación por el joven talento que llega de la Televisión Gallega y hoy, por suerte, lo tenemos al otro lado del teléfono. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estáis, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Lo primero de nada, súper agradecidos que estés con nosotros hoy aquí. Y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo ha sido tu recibimiento en Televisión Española al frente del Cazador? La verdad es que muy, muy bueno. No me salen más que palabras positivas, ejercicios positivos, porque todo, tanto el equipo, la productora, Mediacres, como el canal Televisión Española, todos me lo han puesto muy fácil y han dado ese paso adelante, me han abierto la puerta, han confiado mucho en mí, en mi trabajo y la verdad intentamos pues responder esas expectativas en el día a día con esfuerzo, incorporándonos a un formato que es un caramelo. A mí los concursos siempre me han encantado y la verdad es que es todo un privilegio poder gozar ahí del Cazador. Antes lo hacía como espectador desde el sofá de casa, pues ahora hacerlo ahí ya en vivo y en directo viendo a los jugadores y a los concursantes, es todo un lujazo. ¿Y cómo te llega la propuesta? ¿Te lo pesaste mucho? Porque, si no me equivoco, estabas haciendo un programa diario también en la Televisión Gallega. Sí, pues me llegó como esta entrevista por teléfono. Me llamaron por teléfono precisamente cuando salía del programa y me lo propusieron. La productora ya me conocían de hace años cuando había hecho ya otros concursos aquí en la Televisión de Galicia y, bueno, les había gustado mi forma de presentar, mi forma de trabajar, pero no había surgido una oportunidad de trabajar juntos y de colaborar hasta este cambio de la temporada 7, la temporada 8 del Cazador. Entonces, bueno, cuando ya me confirman que sí, que para adelante, que la puerta está abierta, pues nada, lo comuniqué a la Televisión de Galicia y a la gente aquí con la que se trabajaban las productoras y todos alegaron mucho por esta oportunidad y así me lo transmitieron. Pero, vamos, se arreglaron también mucho por mí en el canal, tanto como la oportunidad personal para mí a nivel profesional y también para ellos, un poco para posicionarse como una cantera de talento y también para sacar un poco de pecho de este chaval que os mandamos. Pues mira, lo hemos formado aquí durante 14 años y parte también de esta oportunidad y del mérito de que haya llegado también de la Televisión de Galicia y de todos los profesionales con los que he compartido platos estos años. Es bonito también al final ver el orgullo de donde tú has salido, que al final te vean a nivel nacional y hagan esta apuesta, decías tú la palabra esta, ¿no?, de talento joven. ¿Cómo ves tú? ¿Esto lo notas como una presión o al contrario, como algo de orgullo por parte de que hayan apostado por ti? No, para nada. Lo de la presión, del salto a nacional, de un programa de éxito, yo la presión siempre la he tenido, pero cuando juego al fútbol salen alevines también. O sea, yo siempre intenté dar la mejor versión de mí mismo cada día desde que me levanto en lo personal y por supuesto también en lo profesional. Entonces, independientemente del plató, independientemente del presupuesto, independientemente del entorno, lo que quieres dar siempre es la mejor versión de ti. Y eso es lo que intento diariamente. Me levanto todos los días con la misma ilusión de hacer las cosas al 101% y en este proyecto, por supuesto, echamos el resto y no va a ser menos. Pero para mí, sobre todo, el poder incorporarte ya a un equipo tan rodado, ya son más de dos años y medio de cazador y cuando arrancas un proyecto siempre hay cosas que ajustar, siempre hay fases de ensayo-error, de probamos esto y esto igual no, pues mejor esto sí, ah, pues esto sí. Y la verdad es que ya meterte en el coche de Fórmula 1, ya cuando tienes todas las telemetrías ajustadas, cuando saben en qué marcha y quieren cada curva, pues para mí es casi una facilidad más que la presión de que el proyecto ya esté lanzado y rodado. Creo que con profesionales es una ventaja contar con ese bagaje que tiene todo el equipo y la verdad es que la adaptación, a pesar de haber sido muy rápida, pues fue bastante cómoda para lo que es llegar y en tres días ponerte a grabar. Sí, totalmente. ¿Has podido hablar con Jon si te ha dado algún consejo? ¿Le preguntaste un poco qué pautas seguía él? ¿O has preferido obviar y un poco hacerte lo tuyo? No, no, hombre, ya por deferencias. Yo aquí en Televisión de Galicia fui Jon un par de veces, de estar en algún proyecto y por exigencia del canal, de cambiarte a otro proyecto de Prime Time o algo nuevo que surge y quieren contar contigo, pues dejar otro proyecto y venir otra persona e incorporarse. Y yo lo veo un poco como en el fútbol, ¿no? Pues cuando echan a un yo si fuese entrenador y llegase al puesto, lo primero que haría es hablar con mi colega, en plan, mira, soy el nuevo, me conoces, te conozco, no sé, me parecería raro encontrarme con Jon en ocho meses o en ocho semanas o en ocho años, tú sabes quién soy, yo sé quién eres, evidentemente, por todo esto. Y creo que por deferencias, sí, yo creo que teníamos que hablar. Y de hecho puso un tuit también muy cariñoso al día después, creo, cuando se confirmó la noticia de mi incorporación y le pedí el teléfono a los compañeros, dije, mira, si hablas con Jon y si tiene a bien darme el teléfono, me gustaría hablar con él para presentarnos, para hablar un poco con él, también pedirle consejo, un poco cuál es su feeling, desearles suerte en la nueva etapa. Y le habrá una conversación muy fructífera. Me dijo que confiase plenamente en el equipo y la verdad es que no tuve ni que esperar dos minutos en ver el talento y la profesionalidad que rebosa ese equipo que han llevado al programa donde lo han llevado. Y vamos, muy fácil la incorporación y la conversación con Jon también muy fructífera y, bueno, un tono muy amable, nos damos suerte mutuamente y ojalá que la tengamos cada uno en nuestros caminos y en nuestros proyectos. Llegas a Televisión Española con un programa a diario en las tardes, pero también con un prime time, porque sabemos que, bueno, ya está confirmado que vuelve la noche de los cazadores. No sé si tenéis ya fecha para empezar a grabar y cómo afrontas también este salto a una franja que a veces el dato de audiencia es mucho más importante. Sí, fecha tengo, pero no sé si la puedo compartir. Abusando de la confianza esperaré a que se confirme. Pero si en las próximas semanas y si no mes o meses, sí que está ya calendado el inicio de las grabaciones. Ahora mismo estamos en fase de casting, como anunciamos ahí en redes sociales y, bueno, la maquinaria, digamos, que está ya puesta a andar, pero la fecha de grabación exacta, exacta, pues tendría que mirar el calendario para confirmarla. Pero sí, a ver, el prime... Volvemos a lo de antes. A ver, yo soy más de letras que de ciencias, que de números. Entonces yo creo que la filosofía, la que me ha llevado por lo menos hasta aquí, es trabajar un poco independientemente del resultado del examen. Intentas estudiar y sacar la mejor nota posible. Y cuando entrenas bien y juegas bien, pues bueno, sueles ganar. A veces no pasa. Pero sobre todo mi intención es esforzarme al máximo en la preparación, hacer un buen producto y, hombre, evidentemente que estaremos teniendo la audiencia, como estamos todos los días en un programa diario y ya no es el primer diario que hago. Ya estoy acostumbrado un poco a lidiar con el levantarte y mientras tomas el café lo primero que ves es la audiencia, analizar un poco ahí las curvas, la competencia, que hemos hecho bien, que hemos hecho mal. Entonces tampoco me llega de nuevo. Yo lo veo más bien como algo que pueda presionarme más bien todo lo contrario, sino una segunda confirmación de que la apuesta que han hecho tanto Televisión Española como Mediacrez por mi cara al frente del formato, pues es como un extra de confianza, por decirlo así, que aún me da más seguridad y más ganas de llevarlos adelante y hacerlos crecer en la medida de lo posible. Ahora que te escuchaba un poco me imaginaba la situación esta de analizar la curva de audiencia. Es verdad que igual que en un informativo, en un programa de entretenimiento diario de contenidos puedes mover un poquito precisamente esos contenidos, en un concurso siempre es más complejo. ¿No? Aunque veas que en algún tramo la curva baja, claro, el concurso sigue una mecánica y eso es más difícil de mover. Sí, me refería precisamente igual un poco más a lo que estaba haciendo en esta última época en Televisión Senegalista, que era un magazine y ahí sí que puedes jugar más. Este contenido de, si hablamos aquí de temas agrarios a esta hora, parece que no, pero aquí nos viene mejor hablar, yo qué sé, de corazón, un tono más desenfadado y ahí sí que puede ser un poco más encaje de bolillos. Pero las mecánicas del concurso, como tú bien dices, son muy marcadas. Pero aún así, y eso, si habéis seguido las audiencias del cazador y las curvas, son todas muy buenas, la verdad. Siempre son curvas ascendentes, siempre acabamos más alto de lo que cogemos y la verdad es que el trabajo que ha hecho el equipo está reflejado también en los datos de audiencia. Pero sí, lo de mirar la audiencia por la mañana y ver la nota del día anterior, tampoco le tienes que hacer caso, evidentemente. Pero que no te despiste el dato del trabajo del día siguiente, que realmente es lo importante y va a ser la nota del día de pasado mañana, por decirlo así. Entonces, bueno, es algo a lo que más o menos estamos acostumbrados a convivir los que llevamos ya alguna temporada en esto. Pues buena señal, porque tampoco, no creo que todo el mundo lo pueda vivir así, así que también es una suerte. Rodrigo, llegas a Televisión Española, imaginamos, con muchísima ilusión, con nuevos retos, pero la pregunta es, ¿vienes con ganas de coger cualquier formato que se te presente? Es decir, desde todo, entretenimiento, otro concurso, un magazín, algo más informativo. Hombre, yo ahora mismo estoy muy centrado en el cazador. En dos semanas ha surgido la noche de los cazadores. Yo creo que ya, si la semana que viene veis que Rodrigo Vázquez va a hacer otro formato, igual me tienen que clonar o hacer copias. Hombre, yo creo que ahora mismo es el momento de intentar dar un poco de aire fresco a ambos formatos e intentar adaptarme al 100% en ellos, que la verdad es que me he sentido muy cómodo desde el primer día que he pisado el plató, pero seguirlo disfrutando ahí al máximo y yo creo que habrá tiempo de hablar de nuevos proyectos igual a medio plazo, pero ahora mismo con estos dos vamos servidos. No quiero decir que no a nada, tampoco nunca fui de decir que sí a todo. Y bueno, lo que venga en el futuro se verá, se estudiará y se analizará y si Televisión Española ve cosas a medio plazo o a corto plazo y media querida también las ve, pues hombre, si ellos quieren que también piensan en lo mejor para mí y yo lo mejor para ellos y para el espectador, yo creo que ahí no va a haber problema con nosotros de acuerdo en los retos que vengan en el futuro. Pero yo creo que de momento ahora mismo, tanto con la noche, con el time time y con el diario, creo que vamos servidos. Bueno, pero yo creo que al menos para Telepasión sí que estás ya preparándote, ¿no? Para Telepasión, hombre. No sé en qué fecha se habría que grabar eso, pero de momento no sé, un respiro de vez en cuando no nos vendría mal. A ver, me gustan todo tipo de formatos. No sé, no hay ningún formato que diga, no, yo aquí no me veo o yo esto no lo haría. Yo creo que es un poco más cómodo posible intentar obligarme a hacerlos brillar o poner las cosas más fáciles para que ellos brillen. Porque si te dedicas un poco a preocuparte del que tienes al lado y si el que está al lado brilla, cuando tú presentas un formato por lógica, todo eso te va a venir de vuelta y al final tú también, tu trabajo va a lucir. Pero yo creo que la filosofía de los presentadores, por lo menos la mía, en la que me han educado a mí, es eso, un poco repartir baraja y sobre todo que las cartas que des sean buenas a tus parejas y a toda la gente que te rodea. Y si ellos brillan, si ellos están cómodos, pues tu trabajo también va a lucir muchísimo más. Totalmente. Para ir terminando, Rodrigo, nos gustaría conocerte un poquito más, pero a nivel televisivo. Es decir, por ejemplo, saber qué ve Rodrigo Vázquez en televisión. ¿Eres consumidor habitual de televisión o cómo es tu trabajo ya cuando llegas a casa y desconectas? No, a mí me gusta verlo todo. Yo de hecho creo que como más he aprendido es viendo y viéndome, sobre todo. Yo los programas, mira, por ejemplo, el concurso que había hecho aquí en televisión de Galicia, Tiberaz, en un formato de Hermosa, Babushka, que luego también fue a la ITV, que precisamente se estudió al Cazador, que fue donde conocí al Cazador hace ya como tres o cuatro años. Yo le tenía echado el ojo a ese formato antes de que llegase a España. Y yo los 595 programas de Tiberaz me los vi todos. Igual que haré con los del Cazador. Cada día me lo veo y si no me lo veo, porque tengo grabación, me lo veo a la noche y si no lo puedo ver ese día me lo veo dos seguidos al día siguiente. Yo creo que hay que verse, que hay compañeros que no, que prefieren un poco desconectar y a mí me ayuda verme y me ayuda estar reconectado con lo que hace, porque muchas veces el feeling que tienes en plató a veces no es exactamente cómo queda cuando lo ves. Dices, yo creo que esto aquí no funciona demasiado bien. Y luego lo ves y dices, pues no quedó nada mal. Y luego dices, este giro aquí, aquí nos lo hicimos, qué flipas. Y de repente lo ves y dices, pues no quedó tan qué flipas como tú te crees. Yo creo que verse es importante. Y también ver a otros compañeros y otros géneros. Yo creo que aprendes de cualquier tipo de programa. Da igual que sea un programa de reportajes de deportes, como un programa de corazón, como un programa, un talent show, como un late night. Puedes empaparte desde ritmos de programa, desde dar pasos a vídeo de una forma diferente, desde una realización que te exige una cosa o cómo puedes ayudar a que la realización vaya por un lado o por el otro, hasta la iluminación del programa. Yo creo que hay que ser un poquito esponja y nunca cerrarse en ver nuevos formatos y nuevos géneros. Y a mí siempre que hay algún estreno importante en cualquier canal, no solo en nacional, también en autonómicos o en Portugal, también cuando estaba en TVE también le he echado bastante ojo ahí a la RTP. Siempre tienes de dónde coger nuevos apuntes, nuevas notas, que aunque no los puedas aplicar directamente en tu trabajo al día siguiente, por decirlo así, siempre vas cogiendo cosas a medio plazo que puedes aplicar y que se quedan en tu background profesional. Por si a alguien le quedaba alguna duda, gran fichaje de Televisión Española. Rodrigo, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí con nosotros. Mucha suerte con las entregas del Cazador, en la versión diaria como la Noche de los Cazadores. Mucho éxito y si hay nuevos proyectos pues te esperamos nuevamente aquí en Teviernes. Un placer. De nada, y yo encantado de comentarlos con vosotros. Gracias por la invitación y nada, nos vemos. Muy amables. Un abrazo, que vaya todo muy bien. Gracias. Nos vemos, chao, chao. Pues muy bien, ¿no? Hablaba muy rápido. Sí. Uy, ahora. Otro Cazador Cazado, ¿eh? Sí, sí. Llevan unos cuantos. Otro Cazador Cazado. Bueno, yo creo que... Está a punto de preguntarle, ¿a qué cadena te vas a ir, Rodrigo? Porque ya, es verdad, ¿eh? En la tres. Al final, en este programa parece que la gente viene... Es la cantera de presentadores. Bueno, es verdad. Tuvimos a Toño y Moreno, que no tenía nada, y mírala, hoy estrena. O sea, que no hemos hablado, Xavi, de esto. Ay, no hemos hablado de que hoy llega... Bueno, ahora la porra, espérate. Ah, vale, vale, vale. Claro, claro, va la porra. Gerard, como espectador, ¿qué te ha parecido la entrevista? Como espectador. Pues me ha parecido muy interesante, como siempre, un muy buen presentador y una muy buena lección de televisión española. Tenemos que preparar unas preguntas para ver si he estado atento. ¿Qué programa venía a presentar? Pues ya está, volvemos a las audiencias. Venga, va, recuperamos a las audiencias. Vemos que algo que tenía más controlado. Venga, va. Retomemos un poquito el tema de audiencias, porque creo que nos habíamos quedado comentando la buena semana de Sálvame. No sé si habéis llegado a comentar lo peor de la semana, que ahí ya me he despistado. Hemos comentado lo peor de la semana, pero volvamos a Sálvame y es que hemos dicho... Sí, porque yo quería comentar un aspecto importante y es que mayo es un mes clave, un mes en el que a priori parecía, yo por lo menos lo decía en enero, cuando llegue Supervivientes... ¿Pero qué significa ser un mes clave? Para mí es un mes clave en el sentido que creo que... Pero yo no creo que mayo vaya a cambiar un antes, un después. No, pero para mí sí que me va a dar mucha información, porque yo era muy partidario en enero de que Supervivientes iba a cambiarlo todo, porque iba a subir el prime time y creo que iba a nutrir mucho a Sálvame, pero estoy viendo que no tanto. Creo que los datos de Supervivientes son muy buenos, no como otras ediciones, pero son muy buenos, pero me parece que la subida de Sálvame ahora, de momento, se debe a una serie de hechos en concreto. Hechos puntuales, por eso decía pan para hoy, hambre para mañana. Bueno, tal vez la gente se queda. Sí, pero un tiempo. Yo creo que esto es a corto plazo. Esto es corto plazista. ¿Estás diciendo que Sálvame ya está muerto? No, no, no. Sálvame va a vivir de estos momentos. No sé si volverá a recuperar lo que era. Puede ser, pero me parece que Telecinco... A ver, un 16 ya era un poco lo que era. Xavi, yo creo que hace dos años que te digo un poquito lo que te he dicho siempre de Telecinco. Creo que son parche tras parche. Creo que no es bueno para la cadena que todavía siga funcionando estas cosas, porque no van a cambiar un poquito el modelo de televisión para realmente buscar liderazgo. Con lo cual yo creo que nos viene un mes de mayo súper interesante. Que por ahora, si Sálvame, y aquí para mí está la clave, no baja de estos 16... Yo digo 15. Yo creo que si se mueve esto, yo creo que el mes huele más a Telecinco que Antena 3. Si Telecinco ya vuelve a sus 13-14 en el naranja, el mes se vuelve para San Sebastián de los Reyes. Ahí va a estar un poco. Xavi, ¿tú crees...? Yo creo que hay otra cosa clave y también es los fines de semana con Televisión Española, porque Televisión Española ahora tiene el tenis. Esta tarde, mañana, pasado, tiene el tenis, que creo que también puede afectar. La semana que viene tiene Eurovisión, con lo cual el día va a ser para Telecinco, la 1. La semana siguiente tienen la Champions, la final de la Champions, por lo que el día también va a ser para la 1. Con lo cual, a ver qué afecta más a Telecinco, va a afectar más a Antena 3. Y eso también puede hacer, porque el fin de es clave. Porque contra más distancia gane, Telecinco y Antena 3... Recordemos que ahora ha habido un cambio de tendencia. Los domingos son siempre para Telecinco, con una ventaja entre 1 y 2 puntos. Yo creo que el sábado, por mucho que pueda perjudicar, que lo va a hacer Televisión Española, va a perjudicar mucho a las dos cadenas, con lo cual creo que no va a ser tan dantesco, como diría Piqueras, para Telecinco. Pero para mí la clave está entre semana. Ver si realmente... Ayer jueves, 1,2 puntos. Pero claro, fíjate que ese 1,2 puntos viene de la diferencia la semana pasada de los datos de Sálvame. Sálvame es el pilar, todos lo sabemos. Las tardes importantes. De cuatro días, Tierra Amarga lida a solo uno, ¿eh? Pero vamos, es que la semana que viene yo no creo que va a tardar de mucho. Pero hay que decir que semana muy clave, porque para los que seguimos la trama de Tierra Amarga ha habido muchos cambios, ha habido muertes, que creo que era una semana para que Tierra Amarga hiciese tatazos, y en cambio se lo han cargado. Pues vaya, que la repongan en Nova. Seguro que les ha jovido un poco a Antena 3, no tanto en no liderar, o sea, también, pero que fuese justo ahora. ¿Cómo está el mes, Gerard, ahora? Pues por primera vez en mucho, mucho, mucho tiempo, podemos decir que Telecinco está liderando el mes con un 13,8. Antena 3 le sigue muy, muy, muy cerquita a una décima con un 13,7. Y ya mucho más lejos la 1 con un 8,1, la sexta con un 6,2 y 4 con un triste 4,8. Qué pena los dos canales, ¿eh? La sexta tendría que estar en el 7 y está un punto menos y 4 en un 4,8. Dan mucha pena los dos datos, mucha pena. A mí el de 4 me parece preocupante, pensaba, olía un poquito a Esperanza y lo que he dicho antes. En fin. Pero creo que la guerra no solo va a estar en el mes. En las cadenas. Creo que en el grupo también va a haber guerra, pero ¿cómo vamos a llegar? Y es que esta fuerza de Telecinco ha hecho que A3 Media se quede en un 27,7 y Mediaset, ojo, le recorte tanto que está un 27,2 solo a cinco décimas. Sí, y creo que también hay un dato importante y es que Divinity en las últimas semanas ha empezado a subir un poco hasta el punto que haya llegado a ganar algún día Nova, con lo cual esos son décimas que también computan en el mes. Bueno, veremos, estará todo emocionante, mejor un poquito de emoción, que está aburrido ya. A ver, porra, esa semana, ¿qué tenemos, Gerard? Pues tenemos Déjate Querer, que antes hablábamos del programa de Toñi. Sí, que la escena está en Telecinco con Toñi Moreno, o la evolución de Volverte a Ver. Tenemos a Nacho Palau y a María del Monte. Ayer de golpe salió como invitada, cuando ni la han anunciado, ni han enviado notas, ni fotos, ni nada, ni promos. Pero bueno, tenemos a estos dos invitados. ¿Qué audiencia le dais? Creo que va a subir hoy el desafío bastante. 13,5. Yo le voy a dar un 11,2. Yo le voy a dar un 9,5. Por favor, este formato. No he visto nada, pero bueno. Pero si Bertín estaba haciendo 10... Pero contando que... Volverte a ver, estuvo mal las últimas temporadas. Un 9,10, ¿no? Hacía. Pues por eso, creo que va a hacerlo más. Bueno, va. Tal vez hoy en el estreno se acerca más al dato de Gerard. Sí, va, venga. Yo le doy alto y así se hace un 9 luego mejor. Y vamos a apostar por la final de Eurovisión. ¿Ya? Sí. Ay, 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 ay. Vale. El sábado que viene. Sí. El sábado que viene, 14 a las 9 en Televisión Española. Yo le voy a dar un... La semistremana en Televisión Española. ¿Podríamos saber el dato del año pasado? Por tener una referencia. Un 40, ¿no? O así. Sí. Un 30 y pico, 40. Va a hacer más este año. Yo le voy a dar un 54%. Sí, es que estoy bastante contigo, la verdad. Yo un 47,9. Pues venga, yo le voy a dar un 62. ¡Hala! Ojalá. Pues me voy para arriba porque, oye... Bueno. No, estoy más con el dato de Gerard, ¿eh? Pero, oye, para poner el dato de Gerard, pues no, pongo más para arriba. Confiamos en que vamos a ganar la Eurovisión. Y sube 5 o 6 puntos porque estuvo en el hormiguero el otro día. Bueno, se hizo un ratazo en el hormiguero, ¿eh? Un 14. Uy, uy. Hizo una entrevista espectacular. Bueno, de Pablo Motos. A ver, pues uno sabe a dónde va. Vamos a leer los comentarios de YouTube. Carlos García Sobrín le ha comentado mucho sobre la entrevista que dice, Rodrigo, nuestra nueva estrella. Me parece muy bien eso que dice Rodrigo de la necesidad de verse a sí mismo para mejorar. No hay otra manera. Mira, igual me tengo que decir que no ha contestado a lo que programas ve, porque ha hablado de sí y tal, pero no ha especificado. Veo viva la vida. Como dijo Roberto Leal, dijo, veo viva la vida. No tenía la confianza suficiente con Rodrigo para decirle que se nota que es gallego. Que los gallegos siempre dicen el depende. No sé si lo sabéis. ¿De qué depende? Siempre dicen el depende. Se ha quedado como ahí un poco. Carlos añade, mejor que los petalos que dicen, ay, no, no me gusta verme. Y dice Rodrigo que haga más especiales conjuntos con TPA. Nos perdemos aquí. Supongo que TVG habrá hecho especiales conjuntos con TPA. No lo sabemos. Muy bien, Carlos. Felicidades. Vale. Pues nada, ahí queda. Un saludo. ¿Alguna cosa más? No, nada más. Nos vamos a saltar del helicóptero. Nos vamos. La audiencia ha decidido que el salvado sea a la vuelta. Venga. Vemos en seis minutos. Por favor, lo hace ya tres años. Las primeras dos expulsiones. Ya está, por favor. Vamos con supervivientes que hemos emitido ya la tercera gala con muy buenos datos. Decíamos, ha subido un 19,9. Muy buen dato. Y tenemos a la segunda expulsada de la isla que es Charo Vega. Gerard, ¿qué te parece la expulsión de Charo? Sí. Es que esta semana no he visto nada. Jope, pues ahora te expongo, ahora te pongo cositas. Pues estoy un poquito con Iván, no he visto nada, pero bueno, al final. No hace falta que digáis esto, podéis comentar, ¿eh? Claro, pero está bien decirlo porque, claro, yo podría comentar. ¿Qué te parece Charo? Charo. La expulsión de Charo, pobrecita. Pobrecita. No, a la calle, ya está bien. Oye, a la calle no. Ahí está el parásito con el otro. Claro, se va el parásito con el otro. Pero lo que no lo han echado. Como se llame este año. Para el parásito se llama. Este año lo han dicho para el parásito, pues eso. Se va. O en homenaje a los colaboradores de Sálvame. También. Bueno, quizá puede ser, quizá no lo han echado y quizá puede ser un gran personaje. Esa señora no se quiere quedar sola. Ayer fingió un ataque de ansiedad. Ya está, fuera. Pues ya está. Yo creo que no hay ningún mejor motivo de una persona que si se quiere ir para dejarla. Hay concursantes que cuando firman, cuando firman les dicen, tres semanas aguantó y dice, vale, perfecto, da juego y fuera. Me hay que decir que, como decíamos, Rubén estaba también en el playa parásito, que dijiste a ti que no te gustaba. No, no. Pues hay que decir que esta semana la ha liado mucho Rubén. Porque ha decidido ir contra los cámaras. No ha dejado que le grabe. Les ponía la cámara encima, la chaqueta encima de los cámaras. Y no la pueden echar. Pero este señor sabe a dónde ha ido. Le tiraba agua a los cámaras. Le estaba mandando, no quiero que me grabes ahora. ¿Se puede decir que ya se ha vuelto loco? ¿Por qué no me grabas ahora? ¿Por qué no me estáis? No ponéis imágenes de mí. ¿Para qué me traes aquí? Para no grabarme. Se ha vuelto loco ya, eh. Sí. Vale. Entonces vamos a escuchar la bronca de Javier a Rubén ante todas estas cosas a los cámaras. ¿Tú crees, Rubén, que estás siendo agradable con el equipo? Que estás facilitando la tarea de la gente que está ahí. Y ahora una bomba de lo que hace Rubén también. Bueno, reconozco que ha habido momentos que he estado un poco tenso y les he pedido disculpas. Y me ha destinado un pelín. Digamos que insoportable. Ha sido un poco insoportable. Y yo entiendo que la cabeza, en la cabeza, pues te puede jugar malas pasadas. Pero el equipo, a ver, el equipo tiene que grabar. No impidas que te graben. No les tires agua. Te quedas en pelotas de manera deliberada para que no te graben. No, a ver, yo hago nudismo en Sitges, ¿eh? Todos los... Estás en una playa, pero no estás en un sitio de vacaciones. Que hay mucha más gente. Que yo podía practicar algún baño que otro nudista, que es lo normal. Está en todas las playas de España y del mundo. Un baño, sí, pero, hijo, toda la tarde o toda la mañana, pues no lo sé. Pero a ver, ¿por qué? Se pone desnudo para que no le grabe. Que no pueden grabarle desnudo. No, si le grabe, si le graba. Se pixela y... Ya, pero que Jorge Javier está diciendo, no estás haciendo el triple de trabajo, que tenemos que estar pixelándote todo el rato. Vale, porque no lo saquen. Y muy bien apuntado, casi se llena, repítelo. ¿Dónde se cree que está este señor? Claro, ¿dónde se cree que está? No me grabes ahora, pero... En Adán y Eva, desnudo. Usted está en un reality show. ¿Tú qué decías? Yo ya lo dije, que este señor, que se vaya afuera. Se está deshinchando. Y me preocupa. Ah, no, porque Javier le dijo que está más guapo. Bueno, sí, sí, pero por eso es que tanto a quien le preocupaba que vaya a chupar árboles y que se vaya ya afuera. Tú la semana pasada querías que estallase Juan Muñoz. ¿Y qué? Lo han intentado. Ah, vale. Lo han intentado. Y no. Bueno, que sigan. No lo han conseguido. Vamos a escuchar porque a Noir le ha llamado fracasado. ¡Oh! ¿Cómo van esas vacaciones, Juan? ¿Eh? ¿Igual que la vuestra? A ver que te estás en Benidorm. Tú no te paseas, no te vayas, no te duchas. Tengo que las narices de paseo en Benidorm, con la ironía, chaval. No, no, no es ironía. Estás de vacaciones, estamos todos aquí, reventados, haciéndolo. Yo no me pondré, tío. Y tú, paseándote, que sí, mojándote los huevos. No necesito a nadie que me vaya diciendo, soltándome chispitas ahí porque quieres que salte yo. Ya te he saltado. Quiero que te pongas aquí con nosotros. Ya, ya, señor delegado de clase. Oye, vas a sacarle el dedo a quien yo te diga, sin vergüenza. Pero qué cojones haces, pero qué cojones haces. Perdona si te molestas. No, perdona por sacarme el dedo así, confundido. Yo no puedo con esto, de verdad. ¿Qué haces? Yo no soy nadie, tío. Venga, anda, vente a dar otro paseo, fracasado. A seguir a dar paseo, venga. No te falta respeto porque eres una persona mayor, ¿eh? Acabas de llamar fracasado. Si eso no falta el respeto, pues fíjate. Ya, a sacar el dedo. Estamos aquí currando y va a venir encima a sacarme el dedo. ¿De qué va? Vala, a seguir con los paseos, caballero. Y ahora le doy el taca-taca para que siga paseando y no le he puesto nada. ¿Pero quién se cree que es este señor? Bueno. Ya mal. La noire de las narices. ¿Qué mal me cae? El niñato este. ¿Pero quién se cree que es ese? Es, espera, vamos a definir a Noir que es el hermano del novio de la hija de Isabel Pantoja. Y se va a meter... Y llama y se atreve a llamar fracasado a Juan Muñoz. Sí. O sea, no se puede hacer más el ridículo en televisión. Hay que decir... Bueno, bueno, esto es mensaje de pinganillo. Sacar las casillas a Juan Muñoz no ha podido. Hay que decir... Bueno, hay que decir que... Qué pena he hecho. No sé si recordar... Ellos están en la playa fatal y recordamos que los otros que están en playa royal pueden imponer castigos. Vale. Entonces tuvieron la maya bellosa idea de juntarles lo típico que 24 horas unidos con una cuerda. Ah, vale. Lo de siempre. Y hay que decir que Juan Muñoz sí que se enfadó un poco aquí porque... Pero no tanto con anual sino contra el programa porque decía que él no había venido a hacer una penitencia, que esto era supervivientes y no tenía que estar aquí encerrado. ¿Cómo va su barriga? ¿Se ha deshinchao? Un poquitín. Un poquitín. Pero bueno. Todavía está a punto de aguja. Va con... Va en proporción, a su enfado. Vale. Con la barriga. Saltará, eh. El día que flotes seguro que la barriga... Creo que dije un par de semanas, ¿no? Que le daba yo de margen. Ya han empezado. Ya han empezado a picar. Le empiezan a picar. Ya han empezado. Nominados. Repetimos prácticamente la lista. Repiten por tercera semana Ainhoa Canta la Piedra y Juan Muñoz. Por segunda semana Kiko Matamoros. Y se une Alejandro Nieto a la lista de nominados. Hay que decir que Kiko Matamoros ha pasado una semana un poquitín mal. Que hemos visto unas imágenes que yo... Parece que al final de esta semana ha mejorado. Pero yo lo vi las imágenes que pusieron el domingo y digo... Kiko Matamoros le obligan a abandonar por problemas médicos. Yo pensaba que este también había firmado lo típico de tres semanas y aplató. Es que si no lo llega... Es cuestión de tiempo. Es que si no firma eso, se tiene que ir en un ataúd. ¿Y Anabel aguanta todavía? Mira Anabel... Para mí no está dando mucho juego. Para mí está pasando demasiado desapercibida. Ha batido su récord de 15 días. Pues ya está. Va bien. ¿Quién queremos que se vaya? Alejandro, Kiko, Ainhoa o Juan Muñoz. Lo tengo clarísimo Kiko. Ay, otra vez. Sí, es que no aguanto yo a esta gente. Kiko no sería de playa parásito. Yo digo Alejandro Nieto porque es que no lo soporto. A mí Alejandro me gusta. ¿Es el delgadito? No. Ah, es el que decías que era machista. El polvorón. Sí. Ah, que decía a mí que me hace... Yo no, a mí Alejandro lo quiero. Que mete cizaña. Me gusta Alejandro. Kiko Matamanos también. Juan Muñoz también. Que se vaya y no la canta a la piedra. Que no se moja con nada. Y que parece que ahí ha ido a la casa de la pradera. Luego también hay que decir que ayer se abrió la votación para Charo Vega y Rubén Sánchez Montesinos. La cerraron a la noche. No sé por qué no la dejaron. Porque el domingo expulsarán. ¿Vale? ¿Quién creemos que se vaya? Yo echaría a Rubén, pero mira. Ya que tenemos a Charo como se va a Charo. Sí, también viendo cómo está... Pobreta. Yo viendo cómo está, también a Rubén. Y el otro que siga... Pobres cámaras. Pues ya está. Ya está. ¿Y qué más? Pues venga, cerramos programa. Sí. Yo por mí cerramos programa, ¿eh? Esto me indica que nos queda un minuto y veinte segundos. Así que tienes ese margen, Gerard, para contarnos redes y algo más para despedir el programa. Tienes un minuto para estar en silencio, si quieres. Te vienes para abajo en Twitter, Instagram, te vienes con los SSM, Facebook. Bueno, en fin. ¿No tenemos ningún comentario para leer? No. Nada. No tenemos nada. Pues, Xavi, vas a hacer tú un mensaje que quieras para despedir el programa. ¿Qué quieres decirle a la gente? Pues que muchas gracias por seguirnos, que nos podéis escuchar en YouTube, en iVoox, y que gracias por estar ahí. Poco más tengo que añadir. Pues yo no voy a decir nada más. Gerard, la semana que viene te volveremos a hacer la pregunta, y si no, cuando vuelvas, si te dé la gana de volver, a ver si te lo aprendes. Ahí lo has dicho. Hoy, suspendido. A saber cuándo vuelvo. Venga. Hasta la semana que viene. Sed felices. Adiós. 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 Gracias por ver el video.